¡Hey! ¡Qué what's up amigos de YouTube! Aquí The Show se nos van reportándose para un nuevo video y estamos aquí en The Binding of Isaac Afterbirth Plus y estamos en un aprendiendo con The Show y hoy vamos a aprender acerca del funcionamiento de los trinkets específicamente. Para ello he durado, como ven, este tipo de videos llevan bastante trabajo y he durado más o menos al rededor, ahí dice una hora, pero entre otras cosas he durado dos horas preparando todo más o menos bien para que podamos empezar y tener todo bastante organizado para luego hacer más fácil su búsqueda dentro del mismo video. Como ven aquí, no, no, aquí no es que haya un reguero, no, 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 todo esto está organizado, así que lo primero que voy a hacer es poner el... a ver, joder, es que tengo el teclado este, no, el idioma de entrada en español, vamos a poner inglés y ahora sí. Bien, primero que todo el de bug 8 que es el de cargas infinitas y antes de continuar quiero hacer así, dejarme, ahí está y quedarme a medio corazón para luego poner el de bug 3 que es vida infinita. Bien, ok, empecemos ahora entonces, lo primero que vamos a venir es por aquí y vamos a empezar con algunos de los trinkets más útiles, digamos, por lo menos desde mi perspectiva, que son los de moneda. Siempre te pueden ayudar, en ciertas circunstancias son excelentes. Tenemos la moneda quemada, esta lo que hace es que tiene una probabilidad, si no me equivoco, el 50% de que cuando tomes una moneda salga una bomba, efectivamente, puede salir uno más uno, o sea, una bomba doble, puede salir una troll bomb también. En fin, esto es todo por este trinket, este que es como, ¿cómo sería? La traducción sería como moneda de trasero o algo así, que cuando recoges una moneda se tira un pedo y básicamente eso es todo. Quiero hacer algo también, ya que estamos, es darme el ítem trinket smelter, lo que pasa es que estoy ligando el nombre con su funcionamiento y vamos a hacer así, para irlos quitando de en medio, las que se puedan, claro está. Tenemos a la moneda sangrienta, digamos, la cual, el 50% de probabilidad de que cuando tomes una moneda salga medio corazón, ahí está el efecto. Bien, o sea, excelente. Luego tenemos la moneda podrida, la cual lo que hace es que cuando tomas una moneda hay una probabilidad, o no, creo que siempre que tomas una moneda, te va a dar un compañero de estos de mosca, creo que a veces pueden salir dos, pero siempre te va a dar uno por defecto. Luego tenemos la counterfeit es como moneda falsificada, eso quiere decir en concreto moneda falsificada, y lo que hace es que cuando tomamos una moneda, observen ahí el lugar donde están las monedas, puede que nos den una extra. Y ahí no se ha aplicado, ahí se ha aplicado correctamente. Bien, entonces ahora tenemos la moneda plana, la que hace que cuando tomes una moneda tienes una probabilidad del 50% de sacar una llave. Ahí vemos que salió una troll bomb como parte del efecto de la otra moneda que habíamos tomado. Esta de gulp lo que hace es que cuando recibes daño te permite sacar monedas. Por lo que aquí podríamos, por ejemplo, teniendo esto obviamente con otras cosas haría efecto, sacar monedas básicamente. Pueden ser monedas de 5 o de 10, o sea, níquel y la otra que no recuerdo muy bien el nombre. Luego tenemos el imán podrido, joder, el imán roto, perdón, que lo que hace es atraer monedas así a sí. Como veremos, ahí está. Eso es lo que hace, atraer las monedas. Por ahora hemos terminado con los ítems, no, los trinkets que tienen que ver con monedas básicamente, o sea, de la manera más directa. Tenemos aquí trinkets que te permiten revivir o te dan la probabilidad de revivir. En este caso, el Broken Ankh te permite, te da la posibilidad, o sea, no es 100% seguro. Tenemos aquí Meconium. El Meconium te da la posibilidad de que algunas cacas se transformen en cacas negras, lo cual te permite que cuando la destruyas va a hacer daño, un daño decentillo, a los diferentes enemigos que estén en la sala. Luego tenemos Petrified Poop, o la caca petrificada, la cual permite obtener en mucho mayor medida objetos, o sea, es decir, recolectables de la caca. Tenemos aquí Brown Cap, este lo que hace es que cuando destruye, no, cuando pasa X tiempo, o sea, cada X tiempo, no tiene un tiempo fijo, vas a soltar una caca, o sea, vas a cagar básicamente, y eso, simplemente. Luego tenemos la pequeña larva, que su funcionamiento consiste en que cuando destruyes una caca, te pueden salir compañeros, como moscas. Aquí tenemos los ítems que tienen que ver con bombas, los trinkets, joder, joder, que pesadez con los ítems. En fin, aquí tenemos los trinkets que tienen que ver con bombas. Este, que es, a ver, que me distraje un poco, la Blasting Cap, que se refiere a la tapa explosiva. Lo que hace es que cuando tú pones una bomba, te da una pequeña probabilidad de que al explotar salga otra. Vamos a ver, veamos si podemos ver el efecto. Esta le está costando un poco. Bueno, esta creo que salió de ahí, por lo que bien, ya podemos ver más o menos el efecto. Eso sí, ahora no, como que no quiere. Ahí está, perfecto, perfecto, justo a tiempo. Luego, por aquí tenemos las tijeras, que las tijeras más la maldición que hace que salgan bombas troll cuando te golpean, es básicamente tener bombas infinitas, debido a que lo que hace la tijera es que cuando sale una bomba troll, la convierte en una bomba normal. Veamos si podemos ver este efecto sacando unas moneditas. Para ver si sale alguna bomba troll. A ver, ahí está, ahí está. Y efectivamente, ya vemos cómo se convierte en una bomba normal. Bien. Joder. Y esta, eh, what? Eso no debería haber ocurrido. Pero, ah no, fue que cambié de trinket, perdón. Pero, en otro caso, esa bomba troll, esa mega bomba troll, se hubiese convertido en una bomba doble. Luego tenemos por aquí, eh, la... La vejiga de Bob. Que lo que hace es dejar, eh, un rastro de pringue en el lugar donde está la bomba. Lo cual puede ser útil, sí, en ocasiones. Y sin más. Eso, básicamente. En fin, vamos a continuar por aquí. Vamos con estos, los trinkets de... De rocas. Relativo... Que tienen que ver con las rocas, básicamente. Este, por ejemplo, It shines for you. Lucky Rock, creo que es que se llama. Lucky Rock. Lo que hace es que cuando entramos a una sala y hay una roca con cruz o algo por el estilo, nos las va a señalar con un pequeño brillo. O sea, va a hacer un parpadeo y luego va a dejar de hacerlo y lo va a hacer, eh, luego de un rato. Perdón. Ok. Tenemos, ah, joder, pues... La otra era, ok, shiny rock. O sea, la roca tintada. Y esta sí es la roca de la suerte, que al destruir cualquier barrera, dígase hongos, cráneos y demás, va a salir una moneda. 100% seguro. Esto, el Stunt Finder, lo que hace es que haya más probabilidad de encontrar un Crawling Space. Que es esta escalera que te lleva abajo. A veces hay un Mercado Negro, o un ítem, o cofres y demás. Bien, ahora vamos con los Trinkets, que tienen que ver con la vida o con los corazones. La corona esta de corazón, lo que hace es... Oh, perdón, que la cola de demonio también estaba ahí. La cola de demonio, lo que hace es... Que algunos de los corazones dropeados, o sea, unos random de los que se dropeen, va a convertirse en corazones negros. Pero, pero, va a cambio, va a ser menos común que te dropeen corazones. Bien, luego tenemos la corona de corazón, que lo que hace es que cuando tengas vida especial, dígase corazones negros o corazones de alma, primero vas a recibir los impactos en los corazones rojos, antes que en los... Joder, ya estoy, ya estoy haciendo un reguero con esto. Que... Que en los corazones de alma y especiales. Es decir, recibir un impacto en los rojos antes que los de alma y los negros. Luego tenemos la garra o el puño de mono, que lo que hace es que cuando estés a... No, cuando te den un golpe y quedes a medio corazón, va a sacar un corazón negro. Y luego de sacar tres corazones negros, va a desaparecer. Se va a consumir. Tenemos... Steam Cell Regeneración. La cual da una probabilidad de 10% de convertir un corazón cualquiera en un corazón de alma. Está bastante bien. Tenemos el tenedor de Isaac, el cual te permite, al igual que el ítem, que tiene forma de vampiro, que cuando mates a un enemigo, te da la probabilidad de regenerarte la vida. Pero en este caso, lo que pasa es que no es al matar a un enemigo, sino que es cada vez que terminas un cuarto, te da la probabilidad de regenerar medio corazón. Bien. Vamos a ver los ítems que... Los trinkets me lleva. Los trinkets que invocan un ítem, digamos. Aquí tenemos la lonchera, la cual, al recibir daño, da una probabilidad... Vamos a entrar por aquí. Da una probabilidad de... Spawnear dicho... O sea, el ítem con el mismo nombre. La lonchera. Se llama como merienda. La probabilidad es bastante pequeña. Y al sacar dicho ítem, se consumirá el trinket. Ok, bien, joder. Ya pensaba yo que no iba a suceder. En fin, aquí lo tenemos. Lo que hace es aumentarnos un corazón. Y simplemente es... Bien, vamos con el siguiente que está allí esperándonos. Que es... El hueso de deseo. Este hueso hace referencia a... Una creencia popular que era en plan que si tú... Tú encuentras este hueso, lo rompes y pides un deseo, básicamente. Al igual que sucede con la mochila esa de lonchera. Es al recibir daño. Y es una probabilidad bastante pequeña. Espero que no estemos tanto tiempo aquí. Esperando a que suceda. A ver, a ver, a ver. ¿Qué he tenido? He tenido... Joder. Si... Si lo dejo o no. No sé cuándo termine. He tenido que tomar la cuchilla esta y empezar a hacerme daño así hasta que por fin. O sea, como digo, es una probabilidad muy pequeña. Y como ven, la cantidad de monedas que he tenido que sacar para encontrarlo ha sido... O sea, ya podemos ver la cantidad de daño que tuve que hacerme para obtener dicho ítem. O sea, puede ser uno cualquiera y eso está muy bien, pero no sé hasta qué punto te valga la pena. Bueno, en fin, vamos a continuar con el siguiente. Que es básicamente la nuez. Que al igual que los otros, no... Esta no spawnea un ítem, sino que lo que hace es spawnear recolectables. Vamos, tú puedes... Vale, al parecer al de hecho del pasado se le ocurrió parar el video en algún momento y no ponerlo bien nuevamente. Y grabó... Pensaba que estaba grabando algo de lo que estaba haciendo. Y no es así. Así que para eso estoy yo, el de hecho del presente. Tenemos por aquí a la Superbola, que lo que hace es... O sea, estamos viendo los trinkets que afectan a las lágrimas. La Superbola lo que hace es que algunas de las lágrimas van a tener el efecto de rubber cement. Ahí como ven, se aplicó. Y lo que hace es rebotar, básicamente. Bien. Pero antes de, ahora que recuerdo, teníamos que ver acerca de los trinkets que afectan a... No, que spawnean cosas. Más o menos. Tenemos el Nameless, el cual lo que hace es que cuando tú usas una píldora, carta o runa, va a sacar... O sea, da la probabilidad de sacar la misma. Al tu usar. Bien. Eso con ese. Está muy bien ese, muy muy bien ese trinket. Luego tenemos Blister, que lo que hace es aumentar el knockback de nuestras lágrimas. Tenemos la nariz de Goblin, que es de mis trinkets favoritos, la verdad. Porque no es chetado ni nada, pero te ayuda bastante. Lo que hace es añadir la probabilidad de que una de nuestras lágrimas sea un moco. Y dicho moco se va a pegar al enemigo y hacerle daño por tick. Bien. Luego tenemos el ojo de Pinky. O el ojo... Sí, sí, creo que sí. O por ahí va el asunto. Que lo que hace es añadir la posibilidad de que una de nuestras lágrimas, como ven esa que va ahí, sea venenosa. Y por tanto, obviamente, obviamente, va a envenenar a nuestros enemigos. Finalmente tenemos la tachuela esta, que lo que hace es añadir la posibilidad de que una de nuestras lágrimas sea de tipo perforante. Como veremos en un momento, cuando quiera aplicarse. Ahí está. Bien. Esto es todo por de hecho del presente. Volvemos al pasado. A ver, a ver, que al de hecho del presente también no se había fijado en que también al de hecho del pasado se le había olvidado el diente negro. Y para eso está de hecho del futuro, para resolver esas necesidades. Lo que hace es agregar la probabilidad de que lancemos un diente, pero en este caso es como podrido, podríamos decir. También tenemos que el... algo que no explicó de hecho del pasado, que de hecho del presente se le olvidó decir. Y que de hecho del futuro está aquí para resolver. Joder. Es que Tick lo que hace es drenar un 15% de cada enemigo que tenga más de 60 de vida. Que son la mayoría de los voces. Y te recupera un corazón rojo cada vez que terminas un cuarto del jefe. Un boss room. Y el Tick no puede ser cambiado por ningún otro trinket. Pero, 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 de hecho del pasado tiene algo que decirles. Ahora él se los va a decir. Por lo visto, el Tick se puede remover con el Match Stick efectivamente, si no se tiene la pulsera de mamá. Y se puede remover con el Smelter, obviamente. En fin. Vamos a continuar con trinkets que modifican tus estadísticas. Primero tenemos igualdad. Lo que hace es que cuando tengamos una misma cantidad de monedas, llaves y bombas, va a convertir a los recolectables en su forma doble. O sea, su forma uno más uno. Bueno, veamos, ahí está. De esa solo hubiese salido una. Aquí teníamos, perdón, llaves y monedas de una sola. Y como ven es lo que hace. Está bien más o menos. Porque es que, a nada que usemos esto, ya no vamos a tener el efecto. Aunque creo que se va a quedar permanente en lo que ya se haya puesto. Efectivamente, así es. Tenemos el dedo de la suerte. Que lo único que hace básicamente es eso, aumentarnos en uno la suerte. Bien. Tenemos por aquí la corona rota o cuarteada. Que lo que hace es aumentar nuestras estadísticas en base a las que estén. Ok. Veo que aumenta en dos las lágrimas, el daño de las lágrimas. Y el Tear Delay le baja a uno. Y luego los otros efectos serán dados por parte de los pasivos que tenga Aysa. Bien. Tenemos la cola. Que da una probabilidad de 1 sobre 15 de aumentar el daño. Por el actual piso. No por el... No, no. Por el cuarto. Da una probabilidad de aumentarlo de 1 sobre 15 cada vez que un enemigo muere. Así que está más o menos. No está mal, la verdad. Luego tenemos el parche. Que da una probabilidad de aumentar el daño en 1.8 durante el actual... O sea, durante el cuarto al que entremos. Mientras... Cada vez que recibamos daño, por todo. Eso es. Aumenta en 1.8 cada vez que recibamos daño en el cuarto. Por ejemplo, si yo recibo daño ahora, hay una probabilidad de que me... Aumente en 1.8 el daño. Por esta. Si salgo aquí, ya no se va a aplicar el efecto. Tenemos el cuerno curveado, podríamos decirlo. Lo cual nos aumenta en 2 del daño. Y ya está. O sea, es muy buen trinket. Para llevar así, sin más. Sin que tengamos, digamos, formas de aprovechar algún otro. Luego tenemos cáncer. Que disminuye 2 de Tear Delay. Y este es uno de los trinkets que nos permite... Bajar al mínimo, sin tomar leche de soja, el Tear Delay. Ahí, como vemos, nos lo disminuye hasta 4. Tenemos la pata de cabra, creo que es. Que aumenta en 0.20 la velocidad. Estos tres últimos ítems son los que aumentan algo específicamente y solo eso. Creo que cada uno va aumentando conforme a la que tengamos de base. Es decir, por ejemplo, la pata de cabra esta aumenta la velocidad por 0.15. Es decir, que dependiendo la cantidad que tengamos, va a aumentar más o menos. Tenemos luego la bombilla quemada, creo que sería la traducción. Que lo que hace es, vamos a quitarnos el debug 8 primero. 8. Había dado espacio, perdón. Y cuando no tengamos el ítem activo cargado, nos va a disminuir todas las... Nos va a aumentar, joder, perdón. Estaba pensando en disminuir el Tear Delay. Nos va a aumentar todas las estadísticas. Pero conforme consigamos una sola... Digamos, carga. Ya no se va a aplicar el efecto. Esto es bueno, por ejemplo, para cuando llevas ítems que no tienen carga. Ya que creo que se aplique el efecto. Veamos, por ejemplo, dándonos la Ibibag. Ahí vemos que no se han quitado las estadísticas. Por otro lado, tenemos la bombilla encendida, la cual también nos aumenta las estadísticas cuando el ítem que tengamos esté totalmente cargado. En este caso, tenemos un ítem que no tiene cargas. No necesita cargas. Por lo que no se va a aplicar. A aplicar... O sea, se va a aplicar en ambos casos. Pero en otras situaciones, en las que tengamos, por ejemplo, el Smelter. Joder, no era eso que quería hacer. Give Smelter. Bien. Y lo tengamos cargado. Ya no se va a aplicar el efecto de la bombilla quemada. Ok. Entonces, luego, tenemos aquí el pagar para ganar. Jeje. Referencia, supongo, a los juegos en los que son Pay to Win. Para pagar para ganar. Lo que hace es que en las habitaciones doradas hay una... Allá de... No. Creo que siempre va a haber una máquina de cambio. Lo cual está muy, muy, muy bien si no llevas ningún otro trinque. Por aquí tenemos la corona sangrienta. La cual, en el capítulo 3, es decir, el útero, nos va a dar la posibilidad de que siempre aparezcan salas doradas. Efectivamente. Bien. Luego tenemos el... Como el... A ver, ¿cómo se llama esto? Esto es una herradura. La herradura dorada de caballo. La cual da la probabilidad, la posibilidad, mejor dicho, de que cuando... Bueno, ya se ha callado el perro. Lo siento. En fin. Como decía, nos da la probabilidad de que aparezcan dos ítems en la sala dorada. Está muy, muy bien también. Continuemos por aquí, a la izquierda. Aquí tenemos trinquets que tienen que ver directamente con los cofres. En la llave rústica, esta da una probabilidad de que nos dropeen llaves al terminar un cuarto, una habitación. O, y por otro lado, perdón, da un 50% de probabilidad de que cuando abramos un cofre... No, no. Da la probabilidad de encontrar llaves cuando abramos un cofre dorado. Bien. Y veo que al tragarla te da más uno... No, eso ha de ser por otra cosa. Luego tenemos la tapa de seguridad, que lo que hace es lo mismo que lo otro, pero con las píldoras. Es decir, cada vez que terminemos una habitación, vamos a poder tener la posibilidad de que nos dropeen una píldora. Y cuando abrimos los cofres dorados, da la probabilidad de que salgan píldoras de estos. Tenemos el... Como la... La ficha de póker, que lo que hace es que cuando abramos un cofre dorado, nos va a dar o el doble de recompensas o ninguna recompensa. Entonces es como jugárselo un poquito, a ver qué va a pasar. Tenemos el clip de papel, que nos permite abrir sin gastar llaves los cofres dorados. Está muy bien, muy bien. Tenemos el fósforo, que se le dice aquí, que sería en... A ver, sabía que tendría algún otro nombre que conocía, pero no. Es básicamente el fósforo. Lo que hace es lo mismo que la tapa de seguridad y el otro, solo que con bombas. Lo mismo tenemos para el as de espadas, que lo que hace es que al terminar una habitación, da la probabilidad de que salgan cartas y al abrir cofres, da la probabilidad de que salgan cartas de su interior de igual forma. Bien, nos lo tengamos así mismo. Luego tenemos el corazón de niño, que lo que hace es aumentar la probabilidad de que nos dropeen corazones rojos al terminar una sala. Y que salga aún más al abrir cofres dorados. Que salgan. Luego tenemos la mano izquierda, que lo que hace es sustituir los cofres dorados y normales por cofres rojos. Esto no se aplica a los cofres de piedra. Ni a los cofres con púas. Bien, aquí tenemos trinkets que tienen que ver con invocación de compañeros, dígase moscas o arañas. Tenemos, su traducción sería piojo. Y lo que hace es dar la posibilidad, o sea, de vez en cuando van a salir arañas azules. Y básicamente eso. Tenemos luego la cabeza de pez, que al recibir un impacto invocará moscas azules. Obviamente no se va a poder apreciar por lo que ya tenemos, pero ese es su funcionamiento. Luego tenemos la cola de pez, que lo que hace es que todos los trinkets e ítems que den la posibilidad de sacar moscas azules. O arañas azules o arañas azules van a sacar dos, lo cual está muy muy bien. Pienso, no sé, en Goopy. No sé si funcionará del todo, ya que dice que es con trinkets e ítems. Pero en ese caso podríamos pensar, por ejemplo, en la peluca de mamá. O en los huevos. O sea, este que es azul y cuando impacta contra los enemigos saca arañas o moscas. Y está muy bien, está muy muy bien. Ok, tenemos trinkets relativos a la carga de ítems. Tenemos por aquí a la batería. Que lo que hace es aumentar la probabilidad de que nos dropeen pilas. Así como cuando terminamos una habitación nos va a dar una carga extra. Está bastante bien. Tenemos la batería triple A que lo que hace es que cada vez que usemos un ítem activo se nos va a quedar la primera carga. O sea, ya la primera carga siempre va a estar. Está bastante bien también. Sobre todo con ítems que, digamos, tienen dos cargas. Ya que puedes tenerlo cargado cada habitación, digamos. Luego tenemos el... A ver, ¿cómo es? Es como el pincho para el cabello. Esta que se pone en la chica para el pelo. Para apaciguarlo un poco, digamos. Para darle forma y eso. En fin, ¿no? Que lo que hace es que cada vez que entremos a una sala del boss. A la sala del boss nos va a cargar completamente el ítem activo que tengamos. Eso está muy chetado porque pensemos en varias posibilidades. Como, por ejemplo, no sé, que tuviéramos la cabeza de Megasatán o algo así por el estilo. Va a ser muy bueno. Bueno, en fin, aquí ítem trinkets relativos a los ángeles. Y sí, más o menos, relativos a los ángeles. A lo bueno también, digamos. Tenemos la cruz de madera. Que lo que hace es que en cada piso nos va a aplicar el efecto del Holy Mantle. O sea, podemos aguantar un golpe sin recibir daño. Daño alguno, de ningún tipo. O sea, dentro de las limitaciones. Luego tenemos la fe de Maggi. O de la fe de Margaret. Que en el inicio de cada piso. Vamos a tener... O sea, al iniciar cada piso nos van a dar un corazón eterno. Lo cual está bastante bien para Tratos, por ejemplo. Esta es como... Como parte del Rosario. O sea, una... La piececita esa. No me doy cuenta ahora su nombre. Y lo que hace es aumentar la probabilidad de que nos aparezcan cuartos de ángeles. Así como corazones eternos. Lo cual bastante bien también si quieres hacer tratos con dichos entes. O si quieres también hacer tratos con respecto a los corazones eternos y demás. Si quieres conseguir la llave también, por ejemplo, para luchar contra Megasatán. Luego tenemos... Esto es como... Parte de la Biblia. O pedazo de la Biblia. O... Así. Que lo que hace es, si no me equivoco. Aumentar la posibilidad de que te aparezcan corazones eternos. Específicamente. Y creo que la Biblia también. Creo. No estoy 100% seguro. Este es muy bueno. Y lo que hace la pluma de feligrés. O... Sí, de feligrés. Es que cada vez que besamos a un ángel nos va a dar un ítem de dicha sal. Eso está muy, muy, muy bueno. O sea, muy bien. En caso de que estemos haciendo tratos con los ángeles, obviamente. Aquí tenemos algunos trinkets un poco random. Tenemos la... Esto se llama... La traducción literal sería la puerta de parada. Pero eso creo que tiene un nombre. Lo que hace es que cuando entremos a una habitación, va a dejar abierta... La puerta por la que hemos entrado. Ah, pensaba que aquí había una, no siento. Vamos a venir por aquí. Para verlo en práctica. Y entremos... Por aquí, por ejemplo. No, esto no tiene ningún sentido. A ver, que es que allí está en el medio esto. Vamos a hacer así un momentito. Bien, vamos a entrar por aquí. Y como ven, deja abierta la puerta por la que hemos entrado. Ahí se aplica el efecto de aumentar el daño cuando matamos a un enemigo. Bien. Luego tenemos... Las alas de murciélago. Que es que cuando matamos a un enemigo, da una probabilidad de que nos salgan alas. Por la habitación en la que estemos. Es decir, si yo mato a un enemigo, aquí hay probabilidad de que me salgan alas. Y cuando salga, ya no. Tenemos calus. Que esto al principio me era muy, muy útil. Ya que lo que hace es quitar, anular todo daño hecho por las... Por las púas. Y esto es muy útil cuando inicias. Porque realmente te llevas impactos por eso mismo. Por entrar rápidamente a una habitación y pisar las púas. Luego tenemos trinkets que son relativos a las tiendas. Que lo que hacen es, por ejemplo, tenemos aquí el dólar... La moneda de plata o dólar de plata. Que lo que hace es que en el cuarto capítulo, es decir, el útero, da la probabilidad... No, siempre hace que salga siempre una tienda. Está bastante bien también. Tenemos la llave de la tienda que nos permite abrir la tienda sin gastar llaves. Que generalmente no nos va a hacer mucha falta, pero hay veces en las que el juego se pone que no te quiere dar ni una sola llave. Y ese es el momento en donde debería entrar este trinket. En fin. Tenemos crédito en la tienda. Que lo que hace es que la siguiente compra va a ser totalmente gratis. No, si lo consumen no se va a aplicar siempre. Por si alguien se lo preguntaba. La costilla de la codicia. Que lo que hace es que en la tienda no van a poder aparecer ni la super codicia ni la codicia. Eso está bien. Si no tienes nada más que llevarte puede estar bien. Luego tenemos trinkets relativos a las alas de demonio y a la maldad en general. Más o menos. Tenemos la lengua de Judas. Que lo que hace es que los tratos que cuesten un corazón rojo. No, que los tratos que cuesten dos corazones rojos van a valer uno solo. Pero esto no se va a aplicar a los corazones de alma. Luego tenemos la pierna de la ave de... 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 Joder, de... Ibi. Que lo que hace es que cuando recibamos daño. A ver dónde está. Hay una probabilidad de que se spawnee... Algo parecido a la ave de Ibi. Joder, que si me estoy entrando y saliendo constantemente no la vamos a poder ver. Pero básicamente eso. No sé qué raro no quiere salir. Pero sale con bastante frecuencia. Ok. Luego tenemos aquí la pluma... La pluma negra. Que lo que hace es aumentar nuestras estadísticas en base a la cantidad de ítems. Relativos a los tratos con el demonio que hagamos. Aumentar nuestro daño específicamente, perdón. Luego tenemos el... Labial. Bien, como decía. El labial lo que da es una probabilidad de que aparezcan más corazones negros. Por lo que bien. Luego tenemos aquí... Trinkets Varus. Tenemos Tonsil. Tonsil lo que hace... Continuar que se calmaron los perros de aquí porque... Madre mía, madre mía. Bien, Tonsil lo que hace es que cuando recibimos daño, al igual que el efecto de... Leproso. Sale un familiar que va a orbitar y nos va a seguir. A ver si podemos ver el efecto. A ver aquí, por ejemplo. De momento no, pero... Eso es lo que hace, básicamente. Luego tenemos la segunda mano. Perdón, joder. Es que estoy un poco enfermo y por eso quizá me noten un poco como por toser y que no y que probablemente cuando haya tosido ya lo haya cortado. Pero en fin. Lo que hace este es que el efecto de estado que provoquemos va a permanecer por más tiempo. Tenemos carta fragmentada que lo que hace es que nos salgan dos salas secretas. Tenemos la uña de mamá y como vemos lo que hace es que cada 15 segundos que pasemos en un cuarto va a caer un pisotón. A ver si se produce otra vez. Puede que no se produzca. O sea, puede que se produzca una sola vez. Por lo que parece, por habitación. Pero eso es lo que hace, básicamente. Vamos a dejarlo por aquí. Luego tenemos karma. Karma es un trinket interesante. Ya que funciona que cuando estemos donando a la máquina de donaciones hay una probabilidad de que nos recuperemos un corazón completo, rojo. O que se spawnee uno de estos niños pidiendo. Y hablando de, miren aquí el tonsil que nos está siguiendo. Que creo la traducción de tonsil es amígdala. Y veo que nos sigue y supongo que nos protegerá de proyectiles. Y al cabo de un tiempo se destruirá, creo. Creo que es. En fin. Puede spawnear también un vegar. O sea, uno de estos niños pidiendo. Cuando donamos en la máquina. Y también puede incrementar nuestra suerte al donar en la misma. Tenemos no. Never again. Nunca más. Que lo que hace es que no nos salgan ítems activos. Esto está bastante bien. En algunos casos es bastante bueno. A ver. Que ha faltado unas cuantas cosas más. Debo pedirles disculpas. Porque es que este video ha sido todo una odisea. No porque sea difícil. No por nada de eso. No por las interrupciones por parte de los perros. Que yo quiero a los perros y todo. Pero joder. Joder. Que tanto gritar. Es que ya has pasado una fucking hora entera gritando. Me lleva. En fin. Se me habían quedado estos. Porque es que no sé. A veces paro de grabar. Y no lo pongo otra vez. Y pienso que estoy grabando. Y aah. Dios. En fin. Vamos a continuar. Nos quedamos en Lost Kork. Que lo que hacía era. Lo que hace es incrementar el radio de cualquier tipo de pringue producido por Isaac. O sea. Imaginémonos por ejemplo. Que esto funciona bien con este personaje creado por Edmund. Del juego. A ver. Este que vomitaba era. Spewer. Spewer. Este que lanza un. Una especie de pringue de diferentes dependiendo. Esto combinado sería bastante efectivo. Por lo que tiene su uso. Tiene su uso. Luego tenemos. La furia ciega. Creo que sería la traducción. Y lo que hace es que cuando recibimos daño. Nuestro tiempo de invulnerabilidad. Será mayor. Ahí vemos. Que la cantidad de tics. Que hace. De la invulnerabilidad. Es bastante mayor a lo normal. Luego tenemos. El corazón morado. Que lo que hace es cambiar las salas de retos. O estas que van por oleadas. Por salas de retos. Pero de jefes. Lo que implica. Entre comillas. Que las recompensas serán mejores. No directamente. Pero más o menos. Y también hace que aparezcan más campeones. Tenemos el dulce misterioso. Que lo que hace es que. En el tiempo X. Que este yo lo había confundido. Con la. Tapa marrón. O algo así era que se llamaba. Que lo que hace es. Que cada X tiempo. No está determinado. Y es random. Va a poner. Una caca. O sea. Isaac va a cagar. Y ya está. Básicamente eso. Tenemos error. Es que. En cada cuarto que entremos. Nos va a dar un efecto de trinket aleatorio. No se puede. No se llega a apreciar bien. Pero eso es lo que hace. Tenemos el super imán. Que lo que hace es. Empujar a los enemigos. Alejarlos de ti. Y atraer a los recolectables. Y finalmente tenemos. A la mantequilla. Que es un ítem. Que generalmente. Se usa para hacer reking. Lo que hace es. Que cuando tú activas. Tu activo. Valga la redundancia. Lo va a dejar tirado. Como si fuera un. O sea. En el. En un pedestal. Y para muestra. Ahí está. Bien. En fin. Volvemos. Al pasado. Entonces. Habíamos quedado. En que íbamos a probar. Los diferentes trinkets. De los gusanos. Va. En principio. Tenemos el gusano perecioso. Que lo que hace. Es bajar la velocidad. De las lágrimas. Aumentar el rango. Y las lágrimas. Van a ir con un efecto. De lentitud. O sea. Obviamente. Porque te está bajando. La velocidad. Vamos a dejarlo aquí. El otro que seguía. No. No eras tú. Eras tú. El gusano. Plano. Que lo que hace. Es darle. Esa forma. A las lágrimas. Esto conllevaría. Que sea. Más probable. Que impacte. En contra. Un enemigo. Luego seguiría. Este de aquí. El gusano de pulsos. Que lo que hace. Como ven. Que las lágrimas. Hagan un efecto de. Latido. Podríamos decir. Luego tenemos. El gusano. El gusano. De cinta. O. Ajá. Eso mismo. Que es súper largo. Y lo que hace. Es. Aumentar. Bastante. El. Jarrango. Aquí vamos. A dejarlo. Luego tenemos. El. De látigo. O. El gusano látigo. El cual lo que hace. Es aumentar. La. Shot speed. La velocidad. Hasta la que viajan. Las lágrimas. Bien. Luego tenemos. El. Wiggle. Worm. El gusano. Que se menea. Jpron. Jpron. Lo que hace. Es eso. El. Lanzar. Las. Lanzar. Con una. Especie. De forma. Ondulante. Sí. Eso mismo. Ha sido. Una. Buena explicación Tenemos el El gusano de gancho que lo que hace Es lanzarlas pero A diferencia del gusano Del anterior Que las lanzaba en forma de onda Este las lanza en forma de ondas Pero ondas cuadradas O sea Si, eso podríamos decir Es más o menos una Buena explicación Aquí el gusano que me ha Salido Que he usado varias veces curiosamente Este es que me sale con mayor frecuencia Y que me sale cuando Quiero usar algún gusano Y ha salido varias veces Y lo que hace es lanzarlos Como en forma de espiral un poco Las lagrimas Tenemos el gusano Ouroboros Que lanza las lagrimas Con Con una forma Un poco Exagerada Digamos Demasiado quizás No sé Esto quizás sería útil Con El efecto que hace Continuum Que salgan por La otra parte En otro caso Pues no O quizás Con lagrimas que reboten Por ejemplo Incluso podemos Probarlo A ver Give A ver Como decía Vamos a darnos Rubber cement A ver Rubber cement Ok Y Más o menos No funciona como esperaba Quizás así un poco What? Si Más o menos Más o menos Y luego tenemos El gusano arcoiris Que lo que hace es Que da diferentes efectos De gusano Y básicamente eso Como ven Va cambiando Entre uno y otro Y así Vamos Ahora A quitar Rubber cement Ok Debo En fin Y ahora Vamos A Darnos Brimstone Para que veamos Algo interesante Y es que Brimstone Tiene Sinergias Con estos gusanos Bueno Con algunas Con este Por ejemplo No Pero Si que tiene Con Este De aquí Haciendo Una especie De onda Así Ahí está Y también Con este Haciendo La misma Onda Pero Como decimos En una forma Cuadrada Digamos Lo que No me gusta Es que No funciona Con todos O con los que Cambian un poco Así Y creo que No sería difícil De implementar Algo del estilo Obviamente Con la Oroboros Por ejemplo No O con este Que la Ralentiza O con este Que hace Que lleguen Más lejos Pero Si que Me gustaría Que funcionasen Todos En conjunto Para darle Como más Utilidad A los gusanos También Tenemos Sinergias Con Tecnología X Tecnología Tech Edge Y Y Debo decir Debo decir Que Son Bastante Regulares Digamos Pero También Podría haber Sinergia Con Alguno De estos Que funcionen Bastante Bien Y aun así No están Implementados Pero bueno Ahora Vamos a darnos Vamos a decir A Brother Bobby Esto para los siguientes trinkets que vamos a ver Y a Sister Maggie Por ejemplo Bien Ahí los tenemos Entonces Tenemos que El Duck Tape Que lo que hace es que se queden como ven Inmóviles En la posición en que está Esto puede ser muy aprovechable Y muy útil Por ejemplo Si tuviésemos A Lil Brimstone En una posición un poco incómoda Ya que no va a ir Digamos Siguiendonos Desde atrás O sea Eso mismo Más o menos Sino que se va a quedar En una sola posición Y así lo podremos aprovechar Bastante mejor Bien Así como digo Siguiendonos El rastro Tenemos El Chill O la correa para niños Que lo que hace es Mantener a los familiares Muy cerca Como ven Están todos Pegaditos A diferencia que Si no lo tuviera En cuyo caso Como ven Se agrupan de una manera Más Más Separada Digamos También Ahora que lo pienso Voy a Push Para probar algo Tenemos El Baby Bender Que lo que hace es Darle el efecto De homing A todos Los Compañeros Los familiares A los disparos De los familiares Tenemos La Cabeza de Isaac Que invoca A un familiar Que es La cabeza de Isaac Wow Madre mía Tenemos Tenemos El alma De Baby Blue Que va por ahí Pululando Tal y como Los ojos Que van Chocando Y rebotando Luego tenemos Al Cordón Umbilical Que lo que hace Que es Cuando estamos A medio corazón Rojo Invocamos A Steven Y luego Tenemos Uno de los Más Útiles Para mí Que es El A ver Como se llamaba El Cordón De extensión Podríamos decir No sé Más o menos Que lo que hace Es Unir Por un Rayo A los Familiares Y este Rayo Va a hacer Daño O sea Si tuviéramos Varios Familiares Que van Pululando Como Lil Hoshi Podríamos Obtener Algo Tal Que Así Y poder Hacerle Daño A los Enemigos Así Mientras Ellos Van por ahí A su Bola Luego no sé Si funcionará Con esto No creo Pero bueno En fin Vamos A Remover A Estos Familiares Y vamos A Continuar Con el Video Uy Madre mía Que se me va La pinza Vale Bien Podemos Continuar Ahora Si por cierto Con el Debug 8 Bien Vamos Hacia acá Ya todo esto Lo hemos visto Ya Ya esto Está por Acabarse Y aquí Quedan Los que Aplican Algún Efecto De Items Que ya Existen Si ya Se que He dicho Algunos Varios Que hacen Lo mismo Pero Estos Son Más En plan Los que Quedan Los que No sabía Donde Ponernos En primer Lugar Tenemos Como El Cartucho Que Lo que Hace Es que Cuando Nos Golpean Hay una Probabilidad De que Se active El Efecto De Del Pac Digamos Y Básicamente Eso Luego Tenemos El Pañal Usado Que Da El Efecto De Escato En Algunos Cuartos Escato Lo que Hace Es Que Las Moscas Enemigas Sean Amistosas Luego Tenemos El Papel Mystery Que Puede Replicar Los Efectos De La Página Perdida El Polaroid El Negativo O El Poster Del Perdido Básicamente Luego Tenemos El Dado Roto O Crackeado Eso Mismo Fuerteado Que Lo que Hace Es Que Cuando Recibimos Daño Da La Probabilidad De Hacer No No Da La Probabilidad Lo que Hace Es Que Cuando Recibimos Daño Aplica Uno De Los Efectos De Los Dados Que Ya Existen Es decir D4 D6 Bueno Perdón El Efecto Del D4 No Lo Aplica Pero Si Aplica Los Efectos Del D6 El D8 El D12 Y El D20 Bien Luego Tenemos El Faded Polaroid Que Lo que Hace Que Es Que Ocasionalmente Confunde A Los Enemigos En El Cuarto En El Que Estemos Bien Tenemos La Calavera Maldita Que Lo que Hace Es Que Cuando Isaac Tiene Menos De Osea No No Cuando Tenemos Por Ejemplo La Vida Completa Y Recibimos Daño A Un Corazón Completo Vamos A Ser Teletransportados Al Último Cuarto Limpiado El Ojo De Es Que Cada Vez Que Empezamos Un Piso Hay Un 25% De Probabilidad De Obtener El Efecto Del Compás Es Decir Ver Donde Están La Sala De Jefes Del Tesoro Y De Más Y Esto Solo Se Aplica Durante El Piso En El Que Se Nos Dio La Bendición Digamos Luego Tenemos La Tapa De La Libertad Cap Cap Tapa Tapa La Gorra De La Libertad Y Lo Que Hace Es Que Nos Aplica Efectos Random De Los Diferentes Hongos Es 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 El Minimash El Ode De Mushroom El Grande Y El Pequeño Y Puede Aplicar También El Efecto Del Compás Mientras Estemos En Un Cuarto El Control Roto Lo Que Hace Es Que Cuando Cuando El Item Activo Es Usado Nos Va A Teletransportar A Un Lugar Random Y Finalmente Finalmente Por Fin Para Terminar Tenemos La Página Perdida Que Tiene Un 5% Nos Da Un 5% De Probabilidad De Que Cuando Seamos Golpeados En Una Habitación Se Aplique El Efecto Del Necronómico En El Cual Hace Daño A Todos Los Enemigos En La Sal Bien Chicos Esto Ha Sido Todo Por Ahora En Este Aprendiendo Con De Cho Ya Hemos Visto Gran Parte De Los Trinkets Digo Que Gran Parte Todos Espero Que Les Haya Gustado Y Si Igualmente Apóyenlo Porque Este Tipo De Vídeos Lleva Mucho Trabajo Y Ya Haré Otros Como Cómo Crear Tu Personaje Y Demás Así Que Apóyenlo Mucho Para Que Traigamos Más De Este Tipo De Vídeos A Ver Que Al Tonto Pollas Del Techo Del Pasado Se Le Ha Olvidado Despedirse Como Se Debe Así Que Ya Me Toca Hacerlo A Mi Chicos Chicas Se Les Ha Gustado Dejar Un Me Gusta Dejar Un Comentario Protiva Ayudo Lo Que Se Abajo Por Por Cierto Abajo Les Dejando Más O Menos Una Especie De De Resumen Por Decirlo Así En Donde Podré Del Minuto Tal Se Habrá Sobre Los Trinkets Que Hacen Tal Cosa Para Que Se Puedan Ubicar Si Quieren Buscar Alguno En Específico En Fin Suscribirse Si No Lo Han Hecho Dándole A La Campanita Para Que Deslégren Las Notificaciones Y Compartir El Vídeo Para Que Nos Informemos Todos Sobre El Funcionamiento De Los Trinkets Y Poco Más Poco Más Ahora Si Nos Vemos En La Propra Próxima Bye